Oración de la mañana. A ti te imploro, Señor. Desde la mañana oyes mi voz. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios. Todos, hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, la luz del sol entra por mi ventana, y sé que he sido bendecido con un nuevo y maravilloso día. Gracias por permitirme ver la luz de un nuevo amanecer, mi Señor. Y gracias porque me has concedido un buen descanso, que me ha hecho reponer energías para salir en este día decidido a hacerle frente a la vida. Quiero iniciar esta oración, mi bendito Dios, pidiéndote que tomes en tus amorosos brazos mi vida. Y la vida de mi familia. Por favor, mi Señor, Tú conoces nuestros corazones. Tú bien sabes nuestra situación en cada aspecto de nuestras vidas. Sabes los problemas que tenemos. Sabes las enfermedades que padecemos. Y todas las dudas y temores que cargamos sobre nuestras espaldas. Por eso, el día de hoy, quiero pedirte de todo corazón que vengas Tú sobre mi hogar, y bendigas a cada una de las personas que habitan en él. Toma la vida de cada uno de los integrantes de mi familia, y fortalécela. No somos nada sin Ti, glorioso Señor. Por eso hoy te pido que tengas misericordia de nosotros, y nos ayudes a salir adelante. Únenos con lazos irrompibles, y ayúdanos a confiar en Tus planes. Provéenos Tú, misericordioso Señor, de todo aquello que necesitamos. En el aspecto económico, en la salud, en lo laboral, en nuestras relaciones interpersonales. Que todo quede puesto en Tus benditas manos, mi Padre bueno. Y seas Tú, quien lo deje todo resuelto por Tu santo poder y Tu inigualable amor. En este día también, mi Dios generoso, ayúdame a ser una mejor persona. Arranca de mí todo sentimiento negativo, las envidias, el rencor, los celos, la avaricia. Aquellas cosas que no me hacen bien, y afectan a mi prójimo. Sácalas de mi interior, y renueva a mi persona. Para ser alguien mejor, para los que me rodean, y poder agradarte a Ti, Señor mío. Padre Dios, en esta mañana me coloco en Tu presencia. Oh, mi Señor, Rey de Reyes, luz de infinita bondad. Postrado ante Tus pies, y sin poder mirarte. Pues la vergüenza que hoy tengo, por culpa de mi pecado. Por todas las ofensas que te he ocasionado. Por faltarle a mis hermanos. Por olvidarme de orar, y de agradecerte. Vengo ante Ti, Padre Santo, a pedirte me perdones. Tu misericordia es infinita y eterna. Tu amor siempre presente está. Tu calor fraterno y entrega incondicional. Sé que puedo contar con Tu perdón. Siento mi alma librar, de tan grande carga, de tan dura travesía, de todo lo que me atrapaba. Solo pensando en las cosas del mundo. Oh, mi Dios, oh, mi Salvador. Mi plegaria va dirigida a Ti en este momento. Donde solo me hace falta recibir Tu perdón y Tu bendición. Quiero sentir mi corazón lleno de gozo. Quiero sentir Tu presencia santa. Quiero cantar y cantar de alegría. Porque Tú me has perdonado. Porque mi fe crece. Porque no dudo en seguirte. Porque puedo mirar a mi hermano con compasión. Mis sentimientos son buenos, y mi proceder es Tu designio. En Tus manos me entrego, mi Señor, rogándote una vez más, me concedas el perdón de todo lo malo que yo he hecho. Y que pueda alabarte y proclamar a viva voz, sabiendo que estoy en Ti, que me amas y que me arrullas. Amén. Lectura del libro de Proverbios, capítulo 2 Acoge mis palabras, hijo mío, guarda mi enseñanza. Que tu oído se abra a la sabiduría. Que tu corazón se doblegue a la verdad. Apela a la inteligencia y déjate guiar por la razón. Busca la sabiduría como el dinero, como un tesoro escondido. Entonces penetrarás en el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Yahvé da la sabiduría. De su boca salen el saber y la verdad. Él viene en ayuda de los hombres rectos. Es un escudo para los que siguen siendo honrados. Está alerta a lo largo del buen camino. Para proteger el caminar de sus fieles. Entonces comprenderás lo que es justo y honrado. Lo que es recto y conduce a la felicidad. Entonces entrará la sabiduría en tu corazón. Y el saber será tu alegría. La prudencia velará por ti. La reflexión será tu salvaguardia. Te mantendrán aparte de los caminos del mal y de los hombres de palabras engañosas. Que abandonan los rectos senderos y se van por caminos oscuros. Que ponen su alegría en hacer el mal y se complacen en sus abominaciones. Que van por caminos chuecos, por senderos que se pierden. La sabiduría te protegerá de la mujer de otro. De la bella desconocida de palabras suaves. Que abandona al compañero de su juventud y olvida las alianzas de su Dios. De su casa se salta a la muerte. Sus senderos llevan derecho a la tumba. Los que allá van, no volverán. No reencontrarán el camino de la vida. Pero tú irás por el camino de la gente honrada. Seguirás los senderos de los justos. Porque los hombres buenos vivirán en el país. Las personas íntegras prolongarán en él sus días. Los malos, en cambio, serán echados del país. Los traidores serán expulsados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Digamos ahora el gloria. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos. Te adoramos. Te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario. Le des un me gusta. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones. Adiós. 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 Adiós.